Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablaros de Warhaven, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, Warhaven es un juego free to play de temática fantástica medieval, donde nos enfrentaremos a otro equipo en diferentes entornos de conquista de puntos, así como en combates deadmatch, ¿vale? El juego se lanzará el próximo día 21 de septiembre desde Steam, pero ya podéis jugarlo, ¿vale? Desde el día de hoy, e importante, el progreso se va a guardar después del lanzamiento del día 21, ¿qué hay que hacer para poder jugarlo ya? Pues muy fácil, lo único que tenéis que hacer, vais a la página oficial del juego, Play Warhaven, y allí encontraréis acceso al Discord, os metéis en el Discord, y allí dentro tienen un canal específico, donde reaccionando a un emote, recibiréis de forma instantánea la key para poder canjearla en Steam, y así empezar a jugar el pre-lanzamiento. Lo que hemos estado viendo ahora de fondo es la presentación del juego, una vez que hemos entrado, que la verdad está bastante chula, además, un detalle también que me ha molado, es que la primera vez que seleccionamos cada uno de los personajes, tiene como su propia cinemática de introducción, aunque, pues es un detalle chulo, ¿no? Una vez que estemos dentro del juego, nos encontraremos un breve tutorial, típico tutorial de todos los juegos, donde nos van a enseñar las mecánicas básicas, movimiento, combate y objetivos. Nada más que hayamos completado el tutorial, podremos acceder a nuestra primera partida de prueba, ¿vale? La cual nos pide el juego para tener acceso a todo el resto de menús, donde nos enfrentaremos a la IA, y tendremos que escoger un punto de respawn para empezar a jugar y cumplir los objetivos asignados, ya sean conquistas o matar enemigos. Entonces, siempre que nos maten en una partida, podemos esperar a que cualquier miembro de nuestra squad, de nuestro grupo o un smoke, ¿vale? Que es la clase Healer Support del juego, nos revivan, ¿vale? Nos pueden revivir, o una vez que se haya completado el tiempo de penalización, podemos revivir directamente en una de las zonas de respawn. Mientras estemos muertos, podremos cambiar de personaje para aparecer con la nueva clase tan pronto como hayamos respawnado. Cada uno de los personajes tiene un estilo de juego diferente, hay algunos con mayor aguante, otros que tienen menos aguante pero que tienen más movilidad, otros que pegan más rápido, otros que tienen más alcance, golpes penetrantes, golpes de carga, así como habilidades específicas asignadas, ¿vale? Existe una clase tanque, ¿vale? Un personaje tanque que sería el Guardian, que es capaz de hacer cargas para romper las defensas enemigas y así poder iniciar las peleas, y también es capaz de protegerse tanto a sí mismo como a los aliados. Y el smoke, que como ya he mencionado anteriormente, sería el Healer, que tiene pues una movilidad bastante elevada, las cosas como son, y es capaz de curar a los aliados e, importante, revivir a cualquier aliado, ¿vale? Incluso los que no formen parte de nuestra squad o de nuestro grupo. Muy importante, Super Puriduro. Además, también, una vez por partida, nos podremos convertir en uno de los cuatro inmortales, que cada uno de ellos también tienen un estilo de combate diferente, propio del personaje, y tienen sus habilidades que son mucho más poderosas que la de los personajes base, ya que pues son capaces de dar la vuelta al encuentro si utilizamos estos inmortales con cabeza y en los momentos adecuados. Tanto los personajes básicos como los personajes inmortales se pueden personalizar, ¿vale? Son modificables. Tanto su tarjeta de presentación, como la skin de armas y armaduras, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de cosméticos, unos de pago, otros que se puede acceder a ellos jugando, así como emotes y frases, ¿vale? Todo esto es customizable. Además, existen también varios modos de juego e iremos ganando experiencia a medida que vamos jugando, así como también completando las misiones de desafío, que las vamos a desbloquear bastante rápido, en cuanto hayamos jugado un par de partidas. El juego también cuenta con un sistema de pase de batalla, en el cual iremos avanzando con nuestro carromato e iremos desbloqueando recompensas. Este, como siempre, pues cuenta con la versión básica y la versión premium, que sería de pago. También contamos con una tienda donde podemos encontrar diferentes elementos cosméticos. Respecto a lo que sería la jugabilidad, gente, no esperéis un combate súper profundo y ultra pulido, como pudiese ser a lo estilo For Honor, sí que contamos con ciertos elementos de estrategia, no sólo a la hora de movernos y defendernos y contraatacar, sino también entre las diferentes clases entre sí, ¿vale? Ya que algunas de ellas, pues, cuentan más ventaja a la hora de despacharse, pues, ciertos personajes de encima, o bien porque le sacan ventaja en movilidad, o bien porque le sacan ventaja en alcance, o tienen más facilidad para deshacerse de ellos. Además, también tenemos el elemento estrategia de posicionamiento, ya que es muy importante, pues, saber moverse entre los diferentes objetivos y mantenerse cerca de los miembros de tu squad o tu grupo, porque, como ya he comentado anteriormente, nos podemos revivir entre nosotros si alguno de los aliados ha caído. Así que esto va a hacer que podamos volver al combate y ahorrar mucho tiempo para no tener que caminar nuevamente desde el punto original de respawn. De inicio, cada uno de los personajes, pues, cuenta con su ataque básico, su ataque especial, ataque en carrera, diferentes habilidades, algunos de ellos tienen pasivas y más cosas que iremos desbloqueando con el tiempo. Pero además de todo esto, tenemos también diferentes elementos por el campo de batalla, como pueden ser, pues, las balistas, los cañones, las armas de asedio móviles y las reliquias, ¿vale? Que también podemos craftearlas, necesitaremos rellenar un indicador de reliquias para activarlas y podremos activarlas para darle la vuelta al combate a nuestro favor. En lo general, le voy a decir que quería probar una o dos partidas y he acabado jugando varias partidas porque quería probar diferentes clases, quería probar diferentes mapas y debo decir que después de haber jugado varias de ellas, el juego me resulta entretenido, ¿vale? Lógicamente, al tratarse de un juego free to play, mi recomendación es que sería que lo juguéis vosotros mismos porque seguramente que habrá gente a la que le guste mucho, son partidas rápidas, que sobre todo, pues, para jugar con un grupo de colegas puede estar bastante bien y, pues, por el contrario, habrá gente a la que, pues, el juego, pues, no le guste, no le resulte entretenido, ¿vale? Simplemente, pues, quería utilizar este vídeo para presentaros el juego de una forma breve ya que hacía bastante tiempo que lo había dejado caer en directos anteriores, en Twitch y ya veníamos hablando de él y, pues, por supuesto, con su lanzamiento lo estaré jugando en stream por si alguno de vosotros todavía le ha quedado alguna duda, me queréis preguntar cosillas por allí o, pues, simplemente queréis ver cómo se desarrolla el juego, las cosas que vamos desbloqueando a medida que vamos avanzando y, pues, verlo un poco más en profundidad antes de decidir si lo queréis descargar, instalar o lo que sea y, por supuesto, si alguien se quiere apuntar a echar unas batallitas, allí estaremos así que me dais un toque y montamos alguna cosilla espero, gente, que os haya gustado el vídeo como siempre, no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo próximamente y cualquier cosa podéis dejármelo aquí en la cajita de comentarios a través de mi Twitter, arroba yugames con tres ygrigas o en mi canal de Twitch, yugo con tres ygrigas barra baja tv donde estaremos dándole dicho esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima ¡Adiós!